Música Hey que pasa gente, bueno bienvenidos al canal, estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos aquí en una presentación de un deck de Yggdrasil En este caso mi baraja de Yggdrasil, muy parecida a la de Ohio Y bueno, voy a comentarosla, la subo más que nada porque me ha dado muy buenos resultados Hice ayer en un torneo grande de Zaragoza, hice un 4 a 0 Hay que decir que bueno, que dos de las partidas son 1 a 0, pero porque es una baraja de control Si os dais cuenta, es una baraja que tiene muchísimos bichos gordos, como puede ser Juanlo Tiene Lumia, también tiene Rizas Melders, tiene bichos muy gordos Y es una baraja, bueno, pues que o controlas muy bien la mesa o las partidas se te van muy 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 largas Hasta que tú puedes ganar la partida Voy a explicarlo, la verdad es que el mazo va increíblemente bien No le haría ningún cambio en sí Excepto a lo mejor las prisiones y las trampas de fuego en caso de que en vuestra ciudad O donde vosotros jueguéis se juegue más control o más agro Pero bueno, yo lo juego así más que nada porque aquí se juega un poco más de agro Se juegan bastantes elfos y demás Así que preferiría meter más trampas de fuego Vamos a empezar, nada más empezar pues uno, tenemos el Yggdrasil, vale Carta obviamente brutal contra cualquier baraja de agro Cuando nos van a bajar la vida a cero, nos quedamos con la vida a cien y bajamos una alicia Y una espada que ahora mismo son increíblemente buenas las espadas Las Excalibur X incluso las lleva sin alicia Brutal, me parece un ruler que ahora mismo pues contra Burn y contra muchas barajas de agro Es genial más que nada porque el otro tiene que calibrar mucho para intentar matarte Si no te pega, vale, pues va a casa alicia y le puedes rematar el siguiente turno con alicia Llevamos doble alicia Llevaría incluso tres pero es que tres son excesivas Lo que hace alicia es que es por tres verdes y tres incoloros, un 1500-1500 Y que si te fueran a infligir daño, ojo Infligir daño, si sea una carta que tu adversario pierde por ejemplo 400 vidas Eso no es infligir daño, eso es perder vidas Entonces aquí alicia no tiene efecto Pero por lo demás alicia puede comer cualquier daño, puede aguantar rayos Puede aguantar demon flames, lo que le haga falta Importante, tiene chasquido, vale Como tiene chasquido alicia Lo bueno que tiene es que la podemos tirar en turno 5 o 6 del adversario Nosotros pagar 6 de mano y bajarla directamente al campo cuando acabe su turno Entonces nadie se lo espera realmente y además tiene a apuntar Pero bueno, es que el chasquido realmente alicia es muy bueno Puedes hablarnos también de que tengamos que activar el efecto de hidrasis Si la tenemos en la mano Luego llamamos el combo necromancy Que son 4 rizas y 3 medlers, vale Riza lo que hace es que si no tenemos cartas en el campo Y tenemos 4 más piedras La podemos usar desde el sigilo Y pagamos 1000 vidas y buscamos una carta Y la ponemos en el área de canto oculto Podemos poner medler, podemos poner si queremos también O bien prisiones lunares O trampas de fuego Entonces si ponemos medler Lo que hace es que si debemos 2000 vidas o menos y una piedra de oscuridad Medler salta al campo Y hace menos 400, menos 400 a un resonador No J-rulers, solo un resonador Por cada carta de sigilo que tengamos En teoría bajamos riza, nos quedan 2000 vidas Bajamos medler, menos 800, menos 800 A una carta Muy importante es también saber jugarlos en buen momento Para poder tirar los counters de canto doble Más que nada porque son cartas que jugamos, vale También si por ejemplo la partida muy alargada Podéis usar, voy a ir explicando los combos Podéis usar riza para sacarla Y setearos un blessing o figdrasil Que ya nos serán útiles También importante No tengáis miedo en usar riza Esta baraja gana vidas de forma contundente Si la jugamos bien, vale Entonces no os de pego Incluso también setearlas y luego sacarlas al campo Que no paguéis vidas Para poder aguantar contra la baraja sagro Dobre Lumia, vale La gente que no la conozca es una carta brutal Una carta que hizo bastante Controversia cuando salió la expansión De Curse of the Frozen Casket Más que nada porque es una carta muy buena Pero muy difícil de poder llegar a sacar Por su potencial Por dos incolores en azul Resona 0.000 que no puede bloquear La mutación te cuesta 5 También puedes girarla y agotar Un resonador blanco, otro rojo y otro azul Y mutarla Y cuando la mutas Es una 1.000, 1.000 De todas maneras la tendréis aquí a la derecha Os la pondré ahora Que tu vida se vuelve 4.000 Y coges un canto y te la añades Bueno, podemos cogernos un counter Cualquier canto oculto Lo que queráis Realmente Muy buena Yo realmente la llego a sacar incluso un turno 10 Vale, directamente Sin mutar y sin nada Y me parece un cartonazo Juan Long Brutal Poco más que comentar Me parece increíblemente buena esta carta En Ixdrasil va muy bien Porque en turno 6 Tienes una presencia de 5 bichos en campo Y es una 1.400 Vale Como no tienes ningún problema con las piedras Porque ya es un montonazo de piedras de colores Me parece genial para poder intentar pagar los costes Y directamente bajas Fénix Bajas Dragón Bajas Tortuga Y bajas Tigre Importante Orden de bajar los bichos Primero Si el otro no tiene campo Bajamos primero a Tortuga En caso de que queramos devolverle a la mano O petarle algo Si queremos que algo entre sin prisa Tortuga a después Si queremos matar algo Tortuga a la primera Luego siempre Dragón Porque robamos carta Y luego ya podemos bajar Fénix Y luego Bajú Bajú el último más que nada Porque nos da 800 vidas Si lo bajamos antes Quiere decir que con el Fénix Queremos matar algo Vale Primero Tortuga o Fénix Segundo siempre esto Tercero Tortuga o Fénix Y cuarto Bajú A no ser que queramos O devolver algo muy gordo O matar algo muy gordo Vale Si no Bajú siempre el cuarto Porque nos da 800 vidas 200 por cada bestia sagrada Esto devuelve bicho Esto mata Y tiene prisa Y esto nos hace robar carta Y da 200 o 200 A nuestras bestias sagradas Que no está nada mal 4 Blessing of Ignacy Esta carta Es una pena Que en algún momento De cuando se vaya El bloque alicia Rote Porque es una puñetera Pasada de carta Por un incoloro Y un verde Cogemos una carta De nuestra zona De piedras Y la ponemos En el capo girada Diréis ¿Pieres turno? No Porque en turno 3 Que sería nuestro turno 3 Tenemos 4 piedras ya Podemos jugar Riza Podemos jugar si queremos Counter Riza Podemos jugar si queremos Riza Y luego este counter Podemos jugar Árbol Podemos setear un canto oculto Y tener siempre 2 de mana Entonces El turno 3 de esta baraja Es bastante malo Pero Porque solamente podemos hacer O bien Lumia O cualquier bestia sagrada Que personalmente Prefiero que las bestias sagradas Estén en el deck Para poder abusar de Juan Long Entonces Esto es brutal Para poder rampear Luego Al final de la partida Se te hacen muy pesados Porque los robas Y no siguen para nada Entonces Te los puedes setear con Riza Si ya no tienes más cantos ocultos 4 sellos de luz ¿Vale? 1 promo Que tengo 4 sellos de luz ¿Vale? Por un blanco y un verde Cancelas hechizo Muy buenos Doble Canto Canto doble ¿Vale? Es por un verde Y un incoloro Tiene chasquido ¿Vale? Y lo que hace es que Niegas El hechizo contrario A no ser que el otro pague uno Pero si lo tiras en torrent Es decir Si has jugado una carta antes Lo counteras Tiras Riza Cualquier cosa Y luego juegas esto Más que nada Si sin Riza no tienes campo Baja Riza Juegas esto Y ya está Y fiesta Y le niegas la invocación Incluso si tienes Prisión lunar Tiras Prisión lunar Y luego esto Le conteas dos bichos A lo mejor Doble desarrollo Del árbol del mundo Muy bueno Te devuelves cualquier cantidad De cartas Abajo del deck Robas la misma cantidad Más una Y ganas 800 vidas ¿Vale? Te devuelves generalmente Las bestias sagradas O las blessings Si no las vas a usar Me refiero Si robas más blessings Ya no te hacen falta Te quitas todo esto Y robas muchísimas cartas Incluso también podemos Quitarnos cantos ocultos Y bajarlos con Riza Doble trampa de fuego Detona Cuando el adversario Tiene cuatro o más Resonadores Ojo Resonadores El J Ruler No cuenta Y hace 800 a todo su campo De resonadores también Esto no afecta al J Ruler Muy bueno Un removal brutal De elfos Para que os hagáis una idea Incluso de elfos gordos Porque si tiras las dos Es un 1600 Prisión lunar ¿Vale? Si controlas una piedra de agua Y al adversario saca una carta Con un efecto disparado Es decir Un Capitán Garfio Cualquier carta que Cuando esta carta en el campo Un Juan Long Lo cancelas y lo destruyes ¿Vale? Muy buena Me parece una barbaridad de carta Muy buena Llevaría Llevo otra de banquillo Incluso llevaría tres Pero es que no tengo sitio Doble Excalibur Esta carta Es una de las principales cosas Que humilla a Burn Y a Carajas de Descartar Porque no te pueden hacer Objetivo Con Hechizos y habilidades Contralas por el oponente ¿Vale? Es decir No te pueden tirar Scorn of Dark Alice No te pueden tirar Nieblas Ni tormentas de Ginn Lapis Ni desastre a la cabeza Ni nada ¿Vale? Luego Para hacer Objetivo A Alicia Porque pone el soberano J Pero el J Ruler Pero no tenemos J Ruler Para hacer objetivo a Alicia Tienes que pagar dos incoloros más Entonces Imaginaos que tiras un montón Y luego tiras un cunter Le hacéis la puñeta Y luego Da más 400 Más 400 A Alicia Entonces es una 1900 Por lo cual es un tocino impresionante Para poder destrozarle la vida al otro Y luego una flauta Por si hemos usado Juan Long Y hemos barrido campo Tenemos dos Alicias y demás Devolvemos todo al deck Y barajamos Brutal Para poder abusarte de Juan Long He intentado hacer un pequeño reset A todas las cartas que tengamos Incluso devolver unas trampas de fuego Para poder activar el combo con Riza Y demás Brutal ¿Vale? La baraja es brutal Porque es muy buena Es muy buena en recursos Agro se lo merienda Creo que no he perdido todavía Ninguna partida contra una baraja Muy agresiva Contra control Si te descartan cartas Lo pasas bastante Bastante mal Y contra mi caja de control También es una baraja Que sufre bastante Porque todo lo que bajas Te lo van a ir matando Entonces Hay que meter muy bien Los counters Y aguantar muy bien la partida Luego de tiras Llevamos Una blanca roja Una azul blanca Una blanca verde Una azul negra Una azul verde Una roja negra Que esta es una mierda Si te toca de primera mano Excepto si te banquillas Una rojo verde Y tres verdes negras Llevamos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis verdes Llevamos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Negros Para poder usar Riza Que es muy importante Y para poder usar Tanto Juan Long Como cualquier tipo de carta Que requiera doble verde Como pueden ser también Los Los árboles del mundo ¿Vale? Entonces Esto es el deck No tiene mucho más misterio Muy buena Explicamos unos pocos combos Que tiene Muy importante siempre Intentar jugar Long turno seis ¿Vale? Tenemos el sistema de rampear Hay que intentar abusar De las blessings Que son muy buenas Y bueno Ahora os voy a poner El banquillo Y os voy a explicar un poquito Que banquillaría yo Para este deck ¿Ya? Vale, ya No No Suelta Muérete el picante Bueno Ahí arriba tenéis el banquillo Un poco raro la verdad Es un banquillo bastante extraño Pero con muy buenos resultados ¿Por qué? Llevamos cuatro mist ¿Vale? Que generalmente Pues nos cambiaremos Por trampas de fuego Y también por lumias Porque la partida No va a durar tanto Básicamente para intentar Contra barajas de control Quitarle las tormentas De lápiz Y quitarle todas las cartas Que nos descarten a nosotros Primero Para evitar que perdamos la mano Esto es brutal El escudo este Este escudo Voy a cogerlo Y os lo voy a enseñar Es un cartonazo ¿Vale? Este escudo hace lo siguiente Por un blanco El resonador vinculado Gana más 200 Más 600 Y luego Prevines Todo el daño Que se le fuera a hacer Fuera de combate Por cartas rojas ¿Qué quiere decir esto? Esto tú se lo pones a Alicia Alicia con espada Se vuelve un 2100 2500 Y no puedes tarjetearla Con ninguna magia roja Esto es un lock brutal Contra Burn Contra Burn Esto lo humillas Completamente Tú tiras esto Y contra Burn Aunque te tire una transformación De oso Da igual Porque le siga afectando esto No te pueden tirar Nada rojo Absolutamente nada Porque todos los rayos Y demás Los vas a cancelar Encima Tampoco podrían pagar mucho Así que tienes también Las Excalibur Para protegerte Pero brutal Esta carta humilla a Burn De una manera vastísima Dos Moonbeam Para matar rulers ¿Vale? Básicamente pues te los puedes cambiar Si quieres por trampas de fuego Si el otro depende mucho del ruler Los Gust Brutales para limpiar Un montón de regales Un montón de Adictos Lo mismo La puedes tirar Encima de Riza En cualquier turno Y le puedes limpiar En su turno Grilletes Contra Mikage Contra Charlotte Contra Darkalys Muy buenos Una guadaña Contra vampiros Contra cualquier cosa Que necesitemos Que el adversario Si le tiramos un Moonbeam Nos aseguremos De que no va a volver El ruler Y una prisión lunar Que nos podemos cambiar Por una trampa de fuego ¿Vale? Por si acaso Juega mucho Control mucho Capitán Hook Y Zanamis Y demás Esto sería El deck No tiene tampoco Mucho más misterio Ahora os explico un poco En la baraja de Ohio Que la vais a tener aquí abajo Si queréis ver Cuál es la baraja canon Esta de Ohio Esta es una prisión Un poquito modificada De la mía Básicamente pues bueno He metido los cantos dobles Y esto Que esto no llevaba Esto tampoco La base es parecida Quita una Lumia Y demás Espero que os haya gustado Como siempre podéis A poner el vídeo Con un like Que estamos ya cerca De los 500 suscriptores Y bueno Nos vemos en otro vídeo Adiós